El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de la ley denominada del Referéndum de Autodeterminación, aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de septiembre y que fue suspendida cautelarmente un día después. Dicha suspensión supone la prohibición expresa de celebración de la consulta del pasado 1 de octubre. Esta noticia llega el mismo día en el que varios grupos políticos se han concentrado tanto en Barcelona como en Madrid en contra del encarcelamiento de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart. Un encarcelamiento que Podemos ha calificado como una vergüenza. La vergüenza democrática que supone que en un país que se llama democrático existan presos políticos, personas que están en prisión por convocar o por participar de una movilización pacífica. Por su parte, el ministro de Justicia ha querido dar la vuelta a esta respuesta asegurando que no hablamos de presos políticos. Hombre no, a lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. Por el momento, ANC y Omnium Cultural han convocado una manifestación esta misma tarde en Barcelona para reclamar la libertad de Sánchez y Cuixart, que se sumará a la del próximo sábado convocada por la plataforma Teula per la Democracia.